Mañana amigos de Radio Natividad 1041, seguimos en la cobertura especial de beatificación y ahora recepción también de las reliquias del Beato José Gregorio Hernández al Táchira, como les decía una comisión, la Comisión Diosesana para la beatificación y promoción de la devoción. Ayuda hasta el Vigía a buscar la reliquia, a recibirla, para trasladarla y tener el recibimiento oficial especial esta tarde, 4 de la tarde, en el Hospital San Antonio de Tariva. Pero vamos a compartir con ustedes el momento del recibimiento de las reliquias por parte de la Comisión Diosesana en el Vigía, en la Curia Diosesana del Vigía. Allá está Giancarlos Yepes para compartir con nosotros el recibimiento y el traslado de las sagradas reliquias del Beato José Gregorio Hernández. Buenos días, Giancarlos. Buenos días, Padre Joan y todos nuestros amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Efectivamente, les estoy saludando desde la Curia Diosesana de la diócesis del Vigía. Y bueno, queremos comentarle también este emotivo encuentro que ha tenido la Comisión Diosesana con la reliquia del Beato José Gregorio Hernández. Podremos decir que ya está en manos de la diócesis de San Cristóbal, aunque no hemos pisado todavía territorio del Táchira, nos encontramos en el Vigía, pero ya está en manos de la Comisión Diosesana. En este momento también está el Padre Manuel Pernilla, quien es el rector del Santuario Diosesano del Beato José Gregorio Hernández, el Padre Pedro Mora, el Padre Ricardo Robles y la licenciada Iraima, quien acompaña también esta Comisión Diosesana. Vamos a hablar con el Padre Manuel Pernilla, que nos va a dar las primeras palabras en este momento emotivo de tener ya con nosotros la reliquia de José Gregorio Hernández. Padre Manuel, bienvenido a Radio Natividad. Padre Manuel Pernilla, verdaderamente es una emoción para todos los que nos están escuchando, ver la reliquia y tocarla, la que se va a dirigir a todo el pueblo del Táchira, en todos los rincones del Táchira. Qué alegría, los sentimientos son encontrados de emoción, de esperanza para muchos que esperan estar cerca de ella. Una gran alegría y esta alegría que va a sentir el pueblo cuando al llegar hoy y entregársela a las manos del señor obispo emocionario, él pueda transmitir esta alegría al pueblo en esa compañía y en ese traslado de parroquia en parroquia. Es una gran alegría. De verdad que sí, tenemos nosotros este gozo y este júbilo de saber que ya la reliquia José Gregorio Hernández está con nosotros y precisamente también se encuentra Monseñor Juan de Dios, quien hace esta entrega de la reliquia que recibió el pasado 30 de abril en el día de la ceremonia de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido Monseñor Juan a Radio Natividad. Un saludo para todos los radioescuchas de Natividad, pues complacido de poder cumplir con este encargo que me hizo Monseñor Mario Moronta y la confianza que tuvo en nosotros para traerles la reliquia desde Caracas, desde el día de la ceremonia de beatificación hasta ahora, cuando hacemos oficialmente entrega. Bueno, esto ha sido un acontecimiento que había sido esperado por muchísimos años. Era un anhelo, era un sueño, era un deseo de los venezolanos. Y lo decía hace poco en la televisión, José Gregorio Hernández estuvo presente en la ceremonia, porque ahí estaban todas estas reliquias que habían sido preparadas para enviarlas a cada diócesis. Y a partir del 30 de abril, José Gregorio salió a recorrer todo el país. Esto es un acontecimiento único. Hemos vivido muchas beatificaciones, pero donde se entrega una reliquia que vaya a cada diócesis, que vaya a peregrinar por todo el país, creo que es la primera vez que lo vemos. Y es lo que ha generado una alegría en medio del pueblo, porque nosotros cuando llegamos el día domingo por la comunidad de Aracuay, que es la entrada a la diócesis por la Panamericana, lo que vimos fue una manifestación del pueblo que salía al paso de José Gregorio, la gente que colocaba los altars al frente de su casa, las parroquias, las comunidades que salían con sus banderas. Hacía tiempo que no había tantas banderas nacionales, izadas y llevadas por la gente como lo vimos el día domingo. Ciertamente que fue un día de fiesta, es la fiesta del pueblo, es la fiesta de la fe. Y a partir de ahora, cuando comencemos el recorrido por las parroquias, yo creo que ustedes lo van a experimentar. La alegría de nuestra gente de saber que José Gregorio está con nosotros también, porque José Gregorio es nuestro. Gracias, señor Juanes. Y hemos visto este recorrido que han hecho ustedes en gran parte por las redes sociales y nos alegramos también que la gente del Vigía comparta esta misma fe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y queridos amigos, nosotros queremos decirles que a las cuatro de la tarde, como recordó el padre Joan Pacheco, estaremos llegando con la reliquia de José Gregorio Hernández al Hospital de San Antonio, en Ontario. Así es que, bueno, todos unidos con este júbilo y estaremos también reseñando a lo largo del camino cómo va también esta peregrinación hacia el Táchira. El padre Joan Pacheco tiene más nota eclesial. Muchas gracias, Giancarlos. Allí escuchamos la Comisión Diosesana. Ya ha recibido la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, del beato José Gregorio. Está en el Vigía. Agradecemos también a Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, el obispo de las dióceses del Vigía, que ha traído nuestra reliquia desde Caracas hasta el Vigía. Hoy la Comisión Diosesana, que hoy preside el padre Emanuel Pernía, que es el rector del Santuario Diosesano, la recibe. Y ya comienza, pues, la caravana desde el Vigía hasta Tariva. No va a tener paradas este día. La recepción oficial será a las 4 de la tarde en el Hospital de San Antonio, en el Hospital San Antonio de Tariva, porque luego va a comenzar una peregrinación de la reliquia por todas las parroquias del Táchira. El Táchira está de júbilo. Hoy llegan las reliquias del beato doctor José Gregorio Hernández a nuestra iglesia diosesana. 11.47 minutos. Escuchemos música. Ya venimos. Venezuela celebra la beatificación oficial del doctor José Gregorio Hernández, santo del pueblo y médico de los pobres.